Y saludamos en 3, 2, 1, tiempo, la charla, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial Luis, un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavales, chavales, chavales ha llegado la hora y el momento de compartir poco le Sergio una cosa muy importante, una cosa muy especial y también una cosa súper espectacular que tiene que ver con la Liga Mexicana y con lo que ya se ha presentado de cara a esta próxima campaña de la Liga MX, hoy para mí es un día muy importante y es un día muy especial porque hoy voy a actualizar un vídeo que hice ayer de esta Liga, ¿vale? Porque ayer compartí lo nuevo, ya presentó esta Liga, pero justo cuando hice el vídeo se presentó una equipación de Mazatran, también una equipación de Atlético de San Luis y también, por ejemplo, esta nueva y flamante equipación de Cruz Azul algo que me va a hacer actualizar este vídeo y que ya va a estar presente en este nuevo para así hacernos beneficiar esto que ya ha sido presentado de cara a esta próxima temporada, porque sí, Cruz Azul ya ha mostrado a la gente este lanzamiento y situación que a mí lo siento mucho, no me gusta nada la marca Pirman llegó a Cruz Azul hace ya un año permitiendo algo muy bonito y haciendo en la actualidad algo que deja mucho que diseñar porque aquí no han hecho nada absolutamente nada bonito, han puesto el azul de forma principal, un azul muy claro en comparación con este anterior y luego vemos que el segundo representa mucho blanco y también color rojizo, aquí hay blanco, luego rojizo por aquí y por aquí luego en esta parte final de la manga se han puesto blanco con tres líneas muy finas en azul blanco, blanco y tres líneas en azul en cada manga, esto que ya sonó está bien, pero a mí lo que más me jode es encontrarme con esta zona trasera y ver en ella algo que no se ve en esta zona principal si Cruz Azul tendrá esta zona trasera de la equipación, esta equipación será así y aquí hay un gráfico que no entiendo el porqué de no haberlo puesto en este lugar principal porque esta equipación con este graficazo sería mucho mejor normalmente cuando se pone un gráfico se pone aquí y luego ya se quita atrás, pero no se pone atrás y se quita delante, pues aquí lo han puesto atrás y por tanto de 670 a mí no me gusta nada, esta presenta de forma oficial para esta próxima temporada y también Cruz Azul han presentado esta nueva segunda equipación que es nueva pero idéntica a esta local aquí ponen el azul y ahora quitan este color para poner el blanco y para hacer esta segunda equipación y es que es lo mismo pero con otro color, entonces aquí no hay curro y algo bastante vago por parte de la marca firma que insisto permitió hacer cosas mucho mejores y a mí esta equipación me parece una porquería y mucho peor que esta porque en esta equipación hay por lo menos tres azules, Sergio, como que aquí hay tres azules, mirad la equipación aquí hay blanco, aquí hay blanco, aquí hay blanco, ponéis el escudo en este detalle trasero que presenta un blanco brillante y luego en este cuello apreciamos que hay también un estilo circular como este de la local, pero en este caso con color azul, azul, azul rojo y rojo y también rojo por aquí, pero este azul no es ni mucho menos este azul, aquí hay un azul oscuro aquí hay un azul clarito y luego ya en esta manga se han puesto el final con blanco y con líneas finas en azul que son distintas a estos detalles tanto a este como a este, porque este color azul es distinto, o sea aquí hay un azul clarito, aquí azul oscuro y este azul para mí es distinto a este y a este, esta no me gusta nada es idéntica a esta local y también ayer por la tarde de noche Atletico San Luis presentó esta nueva vestimenta de cara a este próximo curso y es algo que te lo juro no me convence por la tan mala calidad que parece tener esta una equipación y también por ejemplo esta una segunda, esta es la nueva local y bueno y esta equipación como siempre, como era esperar, han puesto el logiblanco y la han puesto en este caso con un auténtico graficazo, la equipación en diseño mal no está, pero en calidad parece ser una auténtica basura aquí hay azul, aquí hay azul quitan el estilo polo del cuello anterior para poner otro distinto con ahora azul y blanco aquí aquí blanco y blanco, pero ya azul y azul en estos apartados y a mí esto no me gusta porque cambian el cuello polo de desequilibriación para hacer algo nuevo y para hacer esto pero lo que yo no entiendo es por qué no han puesto el escudo dentro de ese apartado vertical tan y tan amplio, aquí ponen una raya vertical blanca, aquí otra y aquí otra y en esta raya únicamente hay blanco, pero es que luego en la roja se han puesto rojo normal de forma principal y encima han puesto rojo oscuro y blanco de forma diagonal porque mirad este apartado vertical y cada apartado vertical, porque en cada apartado vertical pasa lo mismo han puesto rojo claro, rojo oscuro y líneas con este rojo oscuro y también con color blanco, porque esto es algo fascinante esto pasa por aquí, por aquí por aquí y por aquí, pero luego en las mangas esto no sucede, no entiendo por qué en estas mangas únicamente han puesto el rojo cuando aquí aquí, aquí y aquí me han puesto un auténtico graficazo o sea, a mí esto me hubiera encantado verlo también en la manga si no lo veo y por tanto me frustro y también me frustro porque este apartado vertical también este, es suficientemente amplio para poner en él este escudo y este logotipo de la barca es por ahí, porque no los han puesto justo ahí o sea, yo me hubiera puesto el escudo de este equipo de Atlético de San Luis, justo dentro de este apartado y también el logotipo de la barca es por ahí justo dentro de esta línea vertical pero no, pero se han puesto entre medias y a mí esta equipación, por tanto, no me gusta nada esta es la local de Atlético de San Luis que tiene que ver con mi equipo, porque este equipo es un equipo que el Atlético de Madrid tiene en México es el Atlético de San Luis que estamos comentando en esta ocasión y que ha presentado ese local y también, por ejemplo, este alternativo para esta próxima temporada a mi esa equipación, tampoco me gusta nada en ella cambian el escudo, ponen un escudo distinto a este de la local y lo ponen ahora con solamente azul y blanco y luego de forma secundaria, ponen demasiado de este color, porque el blanco es un color que aunque es secundario estuvo utilizado en esta nueva vestimenta de este conjunto mexicano bueno, porque aquí hay un estilo polo en blanco y luego han puesto para mí mucho blanco por aquí y por aquí, mirad que apartado tan amplio han puesto en esta manga y también en esta, mucho blanco, esto a mi no me convence y luego, bueno, en esta equipación, al igual que en la actual han puesto el azul y el amarillo, pero ahora han puesto la zona izquierda con color amarillento y la zona derecha con color azulado, en esa zona izquierda hay amarillento normal y luego un amarillento oscuro para poner un graficazo vertical, luego ya también cambian el gráfico de esta zona derecha, porque aquí ponen un gráfico que a mi parecer es distinto a la zona izquierda, ponen el azul marino y luego ponen un azul incluso más oscuro que el ya ubicado en este sector para poner un graficazo, que aunque no me entiendo aprecio en situación y que por lo tanto me hace sentirme bien pero que aunque está presente no me hace decir que esto está guapo y Sergio, ¿por qué colega? porque esta equipación, igual que esta parece contar con una calidad de miedo o sea, parece una equipación de una maratón así que nada, eso he presentado y esto a mi te lo juro no me convence, esto vio la luz ayer se presentó para Cruz Azul, esto para Atlético de San Luis y también ayer, por ejemplo Mazatlán presentó esta nueva equipación y yo te lo juro que no entiendo como la marca Pirma aquí en Cruz Azul ha hecho algo de mierda pero luego en Mazatlán han hecho algo tan bonito como esto porque esto es en relación con esto, fascinante super bonito, han puesto el morado de forma principal morado por aquí y por aquí, negro de forma secundaria por aquí y por aquí, también en este cuello hay color negro y luego de forma principal han puesto el morado de aquí y de aquí pero encima de él han puesto un graficazo parece que diagonal, hecho con morado clarito y también con color rosado o sea, os lo juro que en esta equipación hay por lo menos cinco colores han puesto el morado normal, el morado clarito, llevan dos luego también han puesto rosado, llevan tres y luego incluso han puesto el negro y el blanco así que hay cinco colores sin esa equipación y por tanto la equipación a mi me gusta con locura porque es una equipación alucinante aquí solamente hay morado, solamente hay morado pero luego ya, en este lugar principal han puesto un graficazo que cuenta con morado oscuro, con morado clarito y también con color rosado, haciendo no ver una equipación que para mi es mucho mejor que esta de Cruz Azul esta presentada ayer y ahora me gustaría pasar a lo nuevo de Rayador porque ayer Rayador de Montere presentó al mercado y lanzó a este mundillo de las equipaciones una equipación de natalidad que a mi te lo juro me pareció una auténtica locura, venía morir de esto que era horrible eso representaba blanco, azul marino y azul clarito y con esos tres colores aquí hacían algo horrible pero ahora consiguen hacer algo espectacular en esta nueva segunda equipación en ella hay obviamente temática nueva de la marca Puma, por tanto lugares muy amplios por aquí y por aquí, y también por tanto han puesto lugares horizontales con azul, aquí un lugar horizontal con azul y aquí otro, eso tiene que ver con esta temática y eso se pone por aquí y por aquí y se pone con azul marino, aquí azul marino, aquí azul marino y luego en este cuello hay azul clarito por aquí aunque azul marino por aquí y por aquí y a mi lo que más me flipa y lo que más me encanta y me pone es ver que en esta equipación han puesto blanco y luego ya con grisácea han puesto lugares horizontales, porque mirad este como aquí se ve que hay un graficazo presente por aquí y también por ejemplo por aquí y por aquí, hay mazo de líneas horizontales compuestas por mazo de rayas como esta grisácea y luego ya me encuentro con que la zona de las mangas se pone lo mismo que la zona principal pero con otros colores, porque aquí hay un graficazo con blanco y con grisácea, y lo que se pone aquí con blanco y con grisácea se pone ahora en esa manga con azul marino y con un azul o más claro para así poder apreciar también en esos lugares ese graficazo de esta nueva equipación de rayos esto presentado ayer en la ley mexicana también presentado ayer esto local de Mazatlán y también ayer por ejemplo Atlético de Salud presentó esto y esto y también por ejemplo ayer Crucible presentó esto y esto que realmente lo juro no me gusta nada, estoy contento por estos lanzamientos contentos por haberlos apreciado en las últimas horas pero en este caso y en este no estoy feliz porque eso me parece una porquería quiero que ya la gente conozca lo nuevo y que ya la gente tenga en cuenta que se ha presentado esto 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 y estas dos equipaciones en las últimas 24 horas y yo por ello estoy flipando ha sido un placer, muchas gracias por el amor y gracias a la gente de México por darme tanto apoyo por quererme tanto y por ser tan aficionadas al mundo de las equipaciones como yo, porque yo quiero mucho a este mundillo, me encanta ver equipaciones y para decir eso que a la gente de México también me encanta estar pendiente de este mundillo y que es como yo, porque la gente que quiere ver lo que yo quiero es gente que siempre estará en mi equipo así que nada, seguirme para unirnos a mi equipo bueno, unirnos a Gol de Sergio y para que menos seamos, os lo juro 23.000 personas, porque estamos muy cerca pero muy muy cerca de ser nada más y nada menos que 23.000 23.000 suscriptores en Gol de Sergio seguirme a opinar de estos lanzamientos recientes y decirme que les gusta más porque para mí, la mejor sin duda alguna es esta de Mazatran o esta de Radios, pero entre esta y entre esta me quedo con esta, opinar de estos lanzamientos y decirme que les gusta más y hasta la próxima, ya sé que sí, con mucho amor me despido, os quiero, gracias por hacer lo posible, chao y hasta la próxima